Le contamos ahora que funcionarios del hospital Gustavo Frique protestaron por la falta de insumos vitales para su trabajo y se sumaron a otros recintos hospitalarios que entraron en una pugna con el Ministerio de Salud. Ahí está Javiera Ponce que nos va a contar más detalles, porque finalmente los más afectados son los pacientes, me imagino que hay operaciones o intervenciones de urgencia que no se han podido realizar, por ejemplo. Buenas tardes. Hola Priscila, buenas tardes. Claro, es una crisis hospitalaria aquí en la región de Valparaíso la que denuncian los funcionarios, no solo de este hospital, el Carlos Van Buren de Valparaíso, donde se dejaron sentir los primeros síntomas, no es verdad, de lo que estaba ocurriendo hace algún tiempo. Ellos vienen denunciando que hay pacientes que tienen que ser hospitalizados en La Posta, donde primero no debiese haber una persona por más de 12 horas, pero finalmente eso ocurre y hay gente que se queda días y días hospitalizada en la urgencia, no en camillas, sino que en sillones, y muchas veces incluso hemos tenido que ver imágenes mucho más dramáticas de personas que tienen que terminar siendo atendidas o al menos descansar mientras son atendidas en el suelo. Parte de las imágenes que los mismos pacientes y otros funcionarios también han dado a conocer a través de redes sociales y que eran los primeros indicios de lo que finalmente ha sido ahora una denuncia que encabeza el propio director y todo el equipo directivo del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. El equipo directivo había incluso presentado su renuncia, haciendo énfasis en que había que solucionar esto de parte del Ministerio de Salud. El Ministerio ha dicho que la situación es normal en el hospital y que los recursos están. Sin embargo, el director que finalmente ha decidido mantenerse en su cargo, pues no se le aceptó la renuncia y además porque él dice ha sentido el respaldo de los funcionarios. Ha dicho que la deuda del hospital acá en Valparaíso supera los 8 mil millones de pesos y que lo que necesitan como inyección de recursos son unos 5 mil. Hay cirugías que han tenido que ser reprogramadas, hay medicamentos muy costosos para pacientes oncológicos, por ejemplo, para pacientes trasplantados que no han podido recibirlos a tiempo. En fin, y es algo que además ha venido ya siendo una voz de alerta para otros hospitales como el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, donde sus médicos, donde los jefes de servicio y donde los funcionarios también han denunciado hechos similares. También allí hay cirugías que han tenido que ser reprogramadas, también allí hay falta de insumos básicos, denuncian los funcionarios de la salud, como guantes, mascarillas, jeringas y todo tipo de insumos que son realmente básicos para poder llevar a cabo cualquier tipo de procedimiento médico. Es algo que preocupa, por supuesto, y es algo que llevó a los funcionarios y a todos los profesionales de la salud del hospital Van Buren de Valparaíso esta mañana a realizar un sitting aquí en el patio del hospital. Paralizaron por media hora, estuvieron acompañados de los gremios de la salud, del colegio médico, del propio director, del alcalde, algunos parlamentarios también que llegaron hasta acá a brindarle su apoyo porque lo que exigen es precisamente que hay una inyección urgente de recursos por parte del Ministerio para solucionar esta crisis. Pudimos conversar, captar algunas de las reacciones de las personas involucradas, de los afectados y de quienes han liderado esta denuncia acá en la región de Valparaíso. Escuchemos. El movimiento que ha ocurrido en este hospital y la muestra de este equipo directivo hacia la autoridad del Servicio de Salud y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales ha tenido un efecto positivo ya que el día de ayer entregamos un informe completo financiero en la realidad de nuestro hospital y hoy en la mañana hemos recibido llamados directamente del Subsecretario de Redes Asistenciales quien se comprometió que en los primeros días de la próxima semana iba a haber una inyección y un adelanto del aporte presupuestario para poder subsanar las atenciones a nuestros pacientes que es lo que a nosotros más nos importa. Ellos han tildado de falso los testimonios que nosotros hemos dado, que son testimonios reales, son testimonios que hemos vivenciado las personas que estamos en lo que nosotros llamamos la trinchera, en la atención directa de pacientes. La crisis de financiamiento en la salud pública existe, no es un problema de gestión. Lo que está haciendo el Ministerio está haciendo un ejercicio económico de rebajar la deuda hospitalaria a costa de la salud y la vida de los pacientes. La gente que no está recibiendo su quimioterapia, la gente que no está recibiendo sus fármacos, la gente que no está recibiendo sus tratamientos y está poniendo a hacer sus exámenes, lo hace porque el Ministerio está haciendo un ejercicio económico de querer demostrar que ellos bajaron la deuda hospitalaria. La buena noticia dentro de todo es lo que escuchábamos en voz del director del hospital, Carlos Van Buren, quien decía que durante la mañana de hoy se comunicaron con él desde el Ministerio de Salud, el subsecretario específicamente, para comunicarle que durante los primeros días de la próxima semana se podría materializar una inyección de recursos, al menos un adelanto del presupuesto para poder paliar toda esta crisis que ellos vienen denunciando. No se entiende tanto por qué ayer el subsecretario decía que esto no era tan así y que finalmente se iba a tener que hacer una auditoría acá al hospital Carlos Van Buren porque no calzaban los números y no calzaba la denuncia que estaban haciendo los funcionarios en relación a la deuda y en relación a los recursos que faltan. En directa relación, claro está, con lo que el Ministerio dice haber entregado al hospital. No tienen problema, dicen, desde el hospital en realizar todo tipo de auditoría o que se les audite como entidad pública que son, pero al menos ya tienen esta respuesta, dice el director de parte del subsecretario que telefónicamente le comunicó que se van a inyectar algunos recursos. Pero esto de todas maneras es un problema macro, no solo en Valparaíso, no solo en Viña del Mar, es una crisis que se ve reflejada en varios otros centros asistenciales de nuestro país. Aquí en el puerto en particular hay un déficit hospitalario, lo ha dicho también el alcalde que estuvo presente acá durante esta jornada en el hospital, considerando que el hospital Van Buren atiende incluso a gente de otras regiones y que se ve sobrepasado por ser el único centro de referencia, por ejemplo, oncológico y neurológico de la zona y que tiene que recibir a pacientes que incluso viajan de otras localidades para ser atendidos acá. Falta otro hospital, dicen, en eso concuerdan las autoridades de la zona, habrá que esperar a ver si hay novedades al respecto en relación a lo que pueda decir el gobierno para materializar esos avances en materia de salud. Escuchemos al alcalde de Valparaíso. Reto al ministro Mañalich. Venga mañana a Valparaíso, ministro, y díganos a la cara, aquí en Valparaíso, que todo está bien en el Van Buren, que todo está bien en cada uno de los consultorios de la atención primaria. Porque con 80 mil pesos al año tenemos que atender a niños y niñas de Valparaíso cuando lo que debiésemos tener, al menos según estándares internacionales, es de 230 mil pesos. Hoy día tenemos una situación dramática. Si de aquí, a fin de año, no se le suministran al hospital Van Buren, aproximadamente, según lo que nos ha dicho la dirección del hospital, 8 mil millones de dólares, este problema se va a seguir agudizando. Claro, son varias voces que indican lo mismo en relación a que faltan más hospitales, más centros de salud pública. El mismo edificio que hoy alberga al Congreso, antiguamente allí había un hospital que cuando se tomó ese terreno para convertirse en el Congreso Nacional, se comprometió en la época que se iba a restaurar un nuevo hospital para Valparaíso para suplir a aquel que estaba en esa zona. Eso no ha ocurrido. Finalmente, este hospital es el único que al menos funciona como centro de referencia. Hay un segundo hospital acá en la zona, pero que no alberga las mismas especialidades que tiene el Carlos Van Buren. Pero, como les comentábamos también, el hospital Frique de Viña del Mar se ha sumado a estas denuncias, considerando que tampoco tienen algunos insumos básicos y que también han tenido que reprogramar cirugías y reprogramar algunos procedimientos que son claves para pacientes que están a la espera de ellos hace mucho tiempo y que lamentablemente no han podido recibirlos porque dicen, finalmente, el problema de los recursos afecta a todos los hospitales del país. Tenemos declaraciones también de lo que está ocurriendo en el hospital Gustavo Frique. Escuchemos. Nosotros hemos sufrido, sobre todo en el último mes, la falta de insumos, la falta de recursos para antibióticos, para quimioterapia, la falta de exámenes para hacer el seguimiento de nuestros pacientes y estamos preocupados, estamos asustados por la seguridad de nuestros pacientes. Es una lucha constante de varios años que en este momento simplemente se está haciendo pública, en donde nosotros queremos exigir de una vez por todas que se garantice la tranquilidad para los profesionales de trabajar con un mínimo de recursos que garanticen una atención de calidad. Porque hay todavía algunos medicamentos que se están en stock pero que se están agotando. Lo mismo está pasando con los reactivos de laboratorio. Ese es nuestro gran problema. El déficit de recursos ha llevado a disminuir algunas de las actividades quirúrgicas de la tarde, como las tablas de listas de espera, lo cual ha reducido la actividad de pabellón en un porcentaje importante de su actividad. ¿Qué es lo que dice el Colegio Médico, por ejemplo, respecto de esta situación que se vive en varios hospitales? Es que el Ministerio, el Gobierno, estaría tratando de disminuir la deuda hospitalaria, la histórica deuda hospitalaria que existe en nuestro país, precisamente frenando las órdenes de compra de estos insumos. Esa es la tesis que maneja el Colegio Médico y que indica que efectivamente, si no se ordena comprar más elementos para los hospitales, entonces la deuda no crece y finalmente, al menos en los números, esto se ve como positivo desde el Ministerio. Eso es lo que dice el Colegio Médico. A eso apuntan ellos como causa de toda esta crisis y todas estas denuncias que se están realizando en distintos centros asistenciales del país. ¿Qué ha respondido el Ministerio? Ayer lo decíamos, estuvo el subsecretario acá en la región de Valparaíso, anunció una auditoría al hospital Van Buren en particular, aunque hoy por la mañana, ya lo sabemos, al menos en voz del director, ha dicho que sí, podría haber recursos la próxima semana para el hospital de Valparaíso. De todas maneras, han sido enfáticos desde el Ministerio en decir que toda la situación debiese normalizarse y que los recursos están. Escuchemos. Aquí ha habido un falso testimonio en el sentido de que no hay un recorte de presupuesto. Lo que ha habido es totalmente lo contrario. Existe la información dispuesta en el portal de la dirección de presupuesto en donde tenemos 500.000 millones adicionales para los hospitales. Por lo tanto, cuando hemos visto que personas dicen que hay un recorte presupuestario, eso no es cierto. Y para ejemplificarlo, vemos como aquí en el Servicio Salud Valparaíso se han agregado 10.000 millones de pesos y en Viña del Mar otros 15.000 millones de pesos. Por lo tanto, están los recursos para poder seguir atendiendo a la población durante todo este año y no vemos que exista un problema. El escenario es bien complejo y como tú lo decías al comienzo también, Priscila, los pacientes, por supuesto, que son los afectados ante toda esta crisis, esta falta de recursos que se denuncia por parte de los médicos, de los funcionarios, de los propios internos de medicina que se han encontrado con esta situación. Habrá que ver si llega esta inyección de recursos durante la próxima semana y también algo muy importante, que ya está en curso la discusión de la ley de presupuesto en el Congreso Nacional, el presupuesto para el próximo año, y habrá que ver cómo viene también el presupuesto de salud enfocado en los hospitales públicos. Ahora, solamente para ir cerrando, Javier, y que quede bien claro, los recursos del cual está hablando precisamente el subsecretario de Salud, se han liberado de alguna manera o para ir conteniendo la deuda no se liberan esos recursos y si no se liberan los recursos los hospitales no se pueden seguir endeudando porque finalmente todos los insumos los han ido comprando mediante deudas adquiridas. Entonces, al parecer, la instrucción es que los hospitales compren solamente si tienen los recursos en caja y no hacerlo mediante las deudas adquiridas con los proveedores. ¿Es así? Exactamente, es lo mismo que nos comentaban muchos médicos hoy en la mañana acá en el Hospital de Valparaíso. Antes había un sistema distinto en el que se permitía generar órdenes de compra porque se asumían por parte de las empresas proveedoras que esa deuda se iba a pagar en algún momento. Ahora, eso no se puede hacer mientras no esté la plata ahí en efectivo, en la caja que efectivamente manejan los hospitales y es por eso que mientras estos recursos no estén ahí frescos y disponibles no se pueden realizar las adquisiciones que son necesarias y que es precisamente lo que están denunciando los médicos y que, según dice el Colegio Médico, solo se está haciendo para poder rebajar fisticiamente, de alguna forma, la deuda hospitalaria. Bien, Javiera, que es una situación súper dramática y que puede tener consecuencias bien lamentables, sobre todo con los pacientes que están más graves. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.